¡Bienvenidos a Torres en la Cocina! Hoy tenemos tanta cocina para poder hacer en casa. Dos recetas muy fáciles. Una, la primera, caballa marinada con salsa de piparras. Y después vamos a hacer unas super fresas con mascarpone. No os cuento más, ahí queda. Hemos dicho, bueno, vamos a coger las bases de cocina que nosotros tenemos del restaurante, pero las vamos a acercar las más fáciles para que podáis hacer en casa con un resultado increíble, magnífico. ¡Sorprendente! Lo primero que vamos a hacer es una sal ahumada. Que lo podéis hacer en casa, es muy fácil y de verdad con un resultado increíble. Que no la hemos hecho nunca, que está muy bien además, porque una vez hicimos el arroz ahumado, que lo ahumamos aquí, es un producto poroso, pero la sal es muy fácil de ahumar. Y es también cocina de aprovechamiento porque el romero que se nos va secando, siempre se te queda la típica planta por ahí. Y vamos a poner el romero, sabéis que siempre se nos va secando las tierras aromáticas, al final llega un momento que se secan. Pues vamos a hacer ahora aquí como si fuera un ramo de flores abierto, bien abierto. Y lo que vamos a hacer es poner aquí dentro. Lo metemos bien. Si cae un poco no pasa nada, ¿eh? Venga, dale tu caña aquí, Javier. Con un mechero, bueno, aquí tenemos un soplete que va mejor, pero podría ser un mechero. Lo que hacemos es, dale, quemamos. Veis que saca mucho humo. Y no pasa nada, que se queme bien. Venga, Sergio, a tapar. Ya. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que el romero, ¿veis? El humo va bajando, que tiende a bajar, y lo que va haciendo es ahumar la sal. Y queda ahumada, ahumada, de verdad, ¿eh? Esto es lo que compráis. La sal ahumada es ni más de menos que esto. Aquí está. Ha pasado una hora. La abres. ¡Guau! Es muy potente. ¡Guau! Y ya sabéis que el romero es una hierba que huele mucho, ¿eh? Se podría hacer con otra, con tomillo también, con laurel. Y le hemos dado una vida útil, otra vida al romero que ya sabía casi que lo íbamos a tirar. Ahora, si queréis, la podéis guardar en un botecito y tenerla ahí. Y cuando queráis, un poco de sal ahumada, ya tenéis vuestra sal ahumada. Vamos a terminar esta sal, que va a ser la marinada para la caballa. Ya veréis. Exacto. Ponemos la sal, ponemos azúcar y luego todo este marinado lo podéis guardar, ¿eh? Jengibre molido, o fresco si tenéis, también podría servir. Y un poquito de eneldo seco. Ponemos el eneldo. Y ahora mezclamos bien. Venga. Y aquí ahora ya tenemos este super marinado. Esto va a ser para la caballa. Tiene que llevar cantidad, ¿eh? Porque hay que cubrir la caballa, que vamos a buscarla. Caballa. Un pescado que es económico, muy sano, porque tiene el omega 3, que es una grasa buenísima. De la familia del atún. Pescado azul. Verdel, sarda, verdel, caballa, barat. Tiene varios nombres. Un montón de nombres. Y la verdad es que es uno de los pescados fantásticos. Además, un pescado de temporada, que eso es importante. Y lo que hacemos es filetearlo o pedírselo al pescadero y decirle, házmelo en filetes. Vale. Pues hacemos los dos filetes. Ahí está. Y, Sergio, ¿tú tienes las pinzas por ahí? Pues voy a ver si las tengo aquí. Dos filetes. Es un pescado muy bueno. Y como lo vamos a hacer, os va a sorprender muchísimo. Sacamos bien. Aquí, aquí están. Ah, sí. Sacamos bien las espinas del lado. Y aquí tenemos estos filetes. Fijaros qué filetes más hermosos. Está súper fresca porque veis que está muy rosada. La carne brilla. Está fuerte, está duro. Porque la caballa, si tiene más de un día, el problema es que se ablanda muchísimo. Queda muy blanda y no queda tan buena. Suele ser de ración, aunque hay caballas muy grandes. Hay caballas que llegan a pesar hasta 3 kilos. Que se han encontrado. Ahora con unas pinzas lo que hacemos es, veis esta espina chiquitita que a veces se queda ahí, pues estas las quitamos. Se le quita bien la espina. Luego decir que la sal también es el único mineral, roca mineral, que se come, que es comestible. En primavera es cuando ya empieza a haber una buena caballa, que es cuando suben a la superficie. Y es cuando está muy bien. Le quitamos bien la espina. Este ya lo tienes. Toma. Y luego el otro... Vale, espera, pon la espátula al fuego, Javi. Vale. Vamos a hacer una cosa. Jengibre que hemos puesto también aquí en la sal. Estudios... Esto lo he leído. Todo esto es culturilla, ¿eh? Estudios recientes en animales dicen que el jengibre potencia el deseo sexual. Ah, sí. Lo he leído, ¿eh? Lo ponía ahí. Sacamos la espina. Importante, ¿eh? No dejar ninguna espina. Sacamos la espina que ha dejado Sergio. ¿Has puesto la espátula? Que sí. Venga, venga. Vale, ya está. Y ahora ponemos la caballa. Adelante. Importante, pasamos con el dedo para que no tenga espina. Y ahora cubrimos otra vez con la sal. Esta sal, lo que nos sobre, hay que guardarla porque para hacer marinados de este tipo va súper bien, ¿eh? Ahora, una hora de marinado sería suficiente. Una hora. Perfecto. Simplemente. Lo ponemos en la nevera y nosotros tenemos una ya, ¿eh? Y aquí la tenemos. Esto ha pasado una hora. Lo que tenemos que hacer es lavarla muy bien debajo del grifo. Sin, vamos, sin miramientos. Ha quedado fantástica. Fijaros cómo queda, ¿eh? Queda mucho más fuerte. Ha cogido el eneldo, que le va muy bien. El toque de jengibre, la sal, el azúcar ahumada. Y mirad, qué bonito. Es preciosa, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a darle ese toque de so asado. ¿Qué quiere decir so asado? So asado es una técnica japonesa que lo que quiere decir asado por debajo. Que quiere decir, al final, so asado es ligeramente. Solo la vamos a asar por fuera. Y a mí me recuerda lo de so, caballo. O sea, so asado. Tranquilidad. Quiere decir, que la asamos poquito. ¿Dónde tenemos el papel? Aquí. Y la vamos a asar con una técnica que nosotros utilizamos en el restaurante, en la alta cocina. Y que es súper, vamos, sutil para el pescado. Es una técnica que le deja todo el sabor y que no lo maltratamos. Y que, bueno, y es fácil porque no hace olores, no tiene nada. Vale. Ahora, lo que hacemos es, ¿veis? La piel que queda más duro, que queda más fuerte, lo hemos lavado muy bien. Es, no mucho, ¿eh? De hacer dos cortes. Sí, sí. Bueno, haremos igual alguno más o tres. Cortamos tres. En tres. Uno. Lo cortamos primero porque luego una vez so asado ya la tenemos cortada. Dos y tres. Que es más fácil. Y este también. Venga, perfecto. Uno. Venga, fantástico. Dos y tres. Fijaros, ahora cogemos un papel, un papel sulfurizado. Súper técnica. Lo ponemos encima. Es como lo hacemos nosotros en el restaurante, ya os digo. Y es fácil, ¿eh? O sea, no tiene nada. Tenemos, que más de uno habrá dicho, pero ¿qué hacéis con la espátula? ¿Y por qué la hemos puesto antes? Porque se tiene que calentar muy bien. Cogemos la espátula, caliente y directamente, antes de que se enfríe, la pasamos. ¡Guau! Esto, entre la cocción de la sal y esta cocción, veréis cómo queda. Eso sí, espátula muy caliente, ¿eh? Tiene que ser al fuego. Va bajando la temperatura, o sea, hay que calentarla. Nosotros lo que hacemos es tener dos espátulas. Pero bueno, igualmente yo te digo que para marcarla va bien, ¿eh? Y queda un poco cocinada, porque sabéis que la piel si no tiene resistencia, que queda un poco más dura y así de esta manera. El so asado. Mirad. Mirad. ¡Guau! Mirad, fijaros por aquí. ¡Qué pintaza! Aquí en el lateral ya se ve. Bueno, pues aparte que fijaros el rosado que coge. Y está cocinada, porque la hemos cocinado con la sal, doble cocción, con la sal y con el so asado. Os digo, es una técnica fácil de hacer en casa y para sorprender. Buenísima. Voy a calentar un poco más para hacer esta, pero tú nos vas a enseñar un truco. Vamos a ir a explicaros otras utilizaciones. Muy buenas, hola, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. Están a tope, ¿eh? Y vamos, el papel sulfurizado que todos conocemos, ¿para qué lo utilizáis en casa? Para la pizza. ¡Bien! Para los pasteles. Normalmente se utiliza para cocinar, pero tiene también otras utilizaciones. Por ejemplo, para planchar. ¿Sabéis que a veces cuando pasas la plancha, igual saca agua y deja alguna mancha o le deja brillos, pues como aguanta mucho la temperatura, lo pones y puedes planchar encima y sorprendente. Yo lo he probado, ¿eh? Yo le doy a la plancha. Y después, para los cajones. ¿Sabéis que los cajones donde tienes los cubiertos y demás? Pones el papel, lo pones y cuando esté sucio, lo sacas, lo quitas y ya está. Y hay una más. Como manga, como manga pastelera. Bueno, también podría ser como manga pastelera. Y una fuera de la pintura. Así, si hiciéramos un cono, sería para poner y utilizar como manga. Y después, los botes de pintura. ¿Sabéis que cuando abrimos un bote de pintura, utilizamos, luego tapamos, pero normalmente cuando abres otra vez hay una capa seca. Pues entonces, tú recortas la redonda, pones con el contacto de la pintura, tapas y cuando vuelves a abrir, os digo, impecable. Muy bien. ¿Te puedo agarrar? Venga. Bueno, papel ahí a tope. Gracias. Bueno, papel no puede faltar en casa, la verdad. Javier, ves picando la chalota. Vale. Bueno, yo termino de soasar esta. Bueno, ya lo ves. La técnica, súper fácil. Es pasar por encima y además no hace falta ni apretar demasiado, ¿eh? Simplemente un poco. Vamos a hacer una súper salsa. Una salsa de nuestras salsas preferidas. Es un clásico francés, ¿eh? Sí, pero bueno, nos hemos inspirado en una vert blanc, que es una mantequilla blanca. Es una salsa que es típica francesa. La vamos a españolizar porque la vamos a hacer con piparras. Vamos a hacer... Toma ya. Ya veréis, tengo aquí unas piparras. La vamos a hacer... La vamos a tunear. Vamos a hacer algo grandioso. Ya veréis, esta salsa para hacer en casa fácil y os digo que es de técnica también, ¿eh? Es de sorprender a la gente porque es muy amable, es muy buena, muy cremosa. Fijaros que tenemos piparras, que yo lo que voy a hacer es poner el agua de piparra y luego piparras también, enteras. Todo, ¿eh? Porque las vamos a colar después. Mientras Javier va picando la chalota. Esto va a ser... Normalmente la vert blanc se utiliza para enriquecer cualquier tipo de caldo. Normalmente se hace con vino blanco y fumet. Se puede hacer con... Normalmente es más con fumet y con vino blanco. Nosotros la vamos a hacer sin fumet, solo con el caldo y con la piparra triturada. Ya veréis. Ahí está. Que le va a dar un rollo, un frescor fantástico. A saco. O sea, lo hemos metido todo a saco, con semillas, con todo. Lo vamos a colar. Esto es una salsa que va a ser muy fresca. Mira, déjame aquí que voy a coger un... Y yo voy a rehogar la chalota. Mantequilla. Pon un poco de mantequilla y podría ser cebolla perfectamente, pero la chalota aquí va muy bien. Vale, ya veis. Este es nuestro vino blanco, nuestro caldo para enriquecer la ver blanco. Ya veis que es agua de piparra, simplemente. Triturada. Y tiene todo el sabor, tiene todo el picantito también. O sea, que queda buenísimo. No hace falta que coja color la chalota. Ponemos el caldo de piparra. Que ya nos va a dar aquí un toque esto... Venga, perfecto. Fresco, súper fresco. Imaginaroslo ahora. Sobre todo es muy de verano. Cortamos. Tiene que ser mantequilla fría, ¿eh? Platazo. Cortamos la mantequilla en daditos. Y vamos batiendo. Javier va poniendo y ya está. Yo voy batiendo. Hasta emulsionar la salsa. Vamos poniendo la mantequilla. Y veréis que va espesando. ¡Ya está! O sea, poner a punto de sal y pimienta y tenemos una salsa increíble. Se le puede poner un toque de zumo de limón, algo de cítrico también, que le va muy bien. También. Vale, aquí ya veis que ahora ya se espesa. Ya la tenemos... No le pongas más, Javier. Suficiente. Venga, va, ya está, sí. Ya está. Esto es una ver blanca. Le podéis poner un poco de vino blanco si queréis también, ¿eh? Espérate que la voy a probar porque ya tengo ganas. Esto es una salsa clásica, pero moderna a la vez. Muy amable, ¿eh? Es muy amable, muy buena. ¡Guau! ¡Qué frescura! ¡Qué acidez! La piparra. ¡Qué emoción! Yo le pondría una puntita de sal, pero muy poco. ¡Ah! Yo pimienta, yo sal ya no. Una puntita de sal. Venga, perfecto. Vamos, saltea la cebolla, Javier. No, o verde cebolla o quieres cebolla. O verde cebolla, como quieras. O venga, va, cebolla. Voy a poner el tronco, cebolla tierna. Viva la cebolla tierna. El verde. Un pelín. ¿Sabéis qué nos apasiona? Lo voy a guardar el verde para... Si quieres, ¿eh? Yo antes te he dicho, vamos a poner cebolla tierna. Pues no, y no arranca. Pero porque quiero yo, ¿eh? No, no, si ya por eso lo digo. No porque quieres tú. No, no, claro, claro. Vamos a buscar un plato bien bonito, un plato hondo para poder poner la caballa dentro y que quede... Mira, este azul. Este azul casi que más va a quedar muy bonito. El azul del mar. Vamos a coger una espátula esta y fijaros lo que hacemos. Ahora ya a partir de aquí es simplemente darle forma. Esta caballa ya está cocinada, ¿eh? Totalmente cocinada. Vamos a poner así. Que yo este plato lo he soñado. Este plato es un plato de lujo, ¿eh? Sí, quiero decir. De verdad que no tiene aquí y aquí. Ahí está. Y queda con una textura... La caballa queda una textura resistente, fuerte. Ya sabéis que la piel también tiene mucho colágeno. Venga, parece que esté... Parece que esté como que estuviera... Saltando, nadando, ¿no? Sí, sí. Raro, sí. Me ha gustado a mí. Bueno, salteamos ligeramente las cebollas porque esto es enseñarles la sartén como decimos y que es muy tierna, es muy pequeña, es muy suave. Y luego así ya nos va a quedar aún más tierna todavía. Tenéis que probar esta salsa para mariscos, para pescados azules, para pescados de roca, con una merluza, con rape, con lo que queráis. Va perfecto. Vaya, yo pensé que la ibas a cortar en bie, ¿eh? Vaya, vaya por Dios. No estamos compenetrados, Javier. No estamos compenetrados. Vaya por Dios. Vale, venga, pon ahí. Ponemos un poquito de cebolla. Así, que esto le va a dar un toque muy fresco, ¿eh? Sí, mira, no tapa la caballa. Y luego con la salsa quedará muy bien. Algo de verdura en este plato. Comprende, le va perfecto. Siempre ponemos verdura. Os digo una cosa, esto es un platazo. Esto ya, tal cual, es súper plato, ¿eh? Ponemos aquí, que no voy a tapar la caballa, sino simplemente vamos a poner alrededor. Ya decimos, plato de alta gastronomía para hacer en casa. Sí, y baratito. Barato porque ya veis tú, la chalota también le da un rollo a la salsa muy bueno. Y que lleve salsa, ¿eh? Tiene que llevar. Tiene que nada. Cebolla tierna, que sabéis que da ese toque fresco. Y un poquito de aceite de oliva. Venga. Este me lo, vamos, platazo. Me encanta. Platazo. ony. Subtitulado por Jnolo.